No entiendo por qué La solace en la oscuridad Se viento por la carne Se transforma en sinceridad Las noches son más cortas Cuando veo con claridad Un lienzo en el techo Y en mi cuarto ya hay gravedad Cuando mi cuerpo está apagado Tu albaridad Y la memoria Se transforma en sinceridad Incienso y recuerdos Tu ruido sola de habitación Con mi mamá Soy esclavo de su visión En mi cuerpo Escapa de mundo De cartón Me entiendo por mi alma Escojada en mi colchón Cuando mi cuerpo está apagado En mi cuerpo está apagado En mi cuerpo está apagado En mi cuerpo está apagado Cuando el fuego está apagado, va a mirar En la nublación, va a mirar